¡No se va, Rosina, no se va! ¡No se va, Rosina, no se va! Ya que la van a hacer llorar. Bueno, si no lloraste con este aliento, mirá lo siguiente. Rosina Gil es una de las bailarinas más destacadas de nuestro país. Desde niña eligió la danza y el arte como forma de expresión. Desarrolló su pasión con una gran dedicación y logró un dominio virtuoso del ballet. Bueno, primero hice la Escuela Nacional de Danzas, desde los 8 a los 16. Después entré en el Sodre, estuve un tiempo. Después me fui para Paraguay, que ahí me contrataron como primera bailarina junior, porque era muy chica, todavía no tenía ni 18. Y ahí estuve dos años y medio. Después me fui a España, estuve en Barcelona, en Zaragoza y en Madrid. O sea que es muy chiquita ya. Sí. Después volví para la época de Julio Boca. O sea, volví en el 2010 y estuve hasta el 2014. Después me fui a Brasil con Débora Kolker. Y está, y ahora el circo. El Circo du Soleil es una institución impresionante. Todo lo que hacen es de extrema calidad. Y el ambiente también es muy lindo. Es como una familia. Estamos todos viviendo lejos de nuestras familias. Gente que es muy apasionada. Todos ensayan todo el tiempo las cosas. Se creó en pandemia. Ensayamos los primeros comienzos por Zoom. Qué tremendo. Todavía recuerdo el día que los convoqué en casa, todos separados. Y bueno, vamos a hacer esto. De alguna forma vamos a llegar a hacerlo. Y que como dejar también una huella de lo que nos pasó, ¿no? De una manera artística. Fue hermoso. Y también poder darle oportunidad a otros bailarines también, fuera del sodre, ¿no? Bailarines que son súper talentosos y que tal vez no tienen tanto esas chances de poder estar así en espectáculos grandes. El pájaro de fuego es como mágico y potente y nada, entonces, bueno, poder poner esa parte tal vez del circo un poco, o sea, como esa magia. Mi sueño, así, próximo, es eso. Me encantaría ser coreógrafa, me encanta crear, hacer cosas nuevas. Ojalá que se dé. Me da miedo esas cosas, pero bueno, como ganas, me encantaría. Luego de una extensa carrera en varios países y de consagrarse como una de las referentes de la danza a nivel nacional e internacional, Rosina Gil anunció el mes pasado que se retira como bailarina. Deja las puntas, sí, no sin antes haber marcado un precedente y convertirse en una referente para todas las próximas generaciones de bailarinas. Anunciar el retiro de una amiga, de una primerísima bailarina que ha hecho muchísimo por el Uruguay y seguirá siendo, esto continúa. Estoy feliz, o sea, creo que estoy siendo responsable y en concordancia con los intereses que tengo. ¿Qué pasa por ti adentro, tuyo, viendo todas estas imágenes y todo lo que has logrado? Primero agradecer todas las veces que me invitaron y me apoyaron, porque fueron muchas. Y bueno, después eso, rememorar todos los momentos de la vida, los grandes cambios que pasaron. ¿Y sos consciente del paso que vas a dar? Soy consciente, sí. O sea, siempre soy una persona muy arriesgada. Yo creo que eso es algo que me identifica, no sé, como que siempre me arriesgo a los cambios. Y ahora estaba viendo en esa entrevista que estoy con el pelo cortito, que decía, como un sueño como ser coreógrafa. Y bueno, poder haberlo hecho con varada y todo lo que siento que va a venir, es eso. Como cuando uno tiene un anhelo y después se van cumpliendo, te da un poco más de confianza para después volver a arriesgarte a cosas nuevas. ¿Y cómo procesaste esa decisión de retirarte? Y bueno, fueron muchas etapas, o sea, porque está, es fuerte, es muy intenso, es como te dedicaste desde los ocho años, toda la vida. Decías ahí en una de las notas, ¿no? Antes eras menor de edad cuando ya estabas bailando en el exterior. Ya estaba afuera, ya estaba en Paraguay, sí, es eso. Es como que le entregás toda tu vida a eso, que lo estaba viendo ahora con las Olimpiadas. Me pasa que me emociono mucho, me emociono porque digo eso, es gente que lo apuesta todo para ese día, para ese momento, toda tu ilusión, todo tu cuerpo por completo, ¿no? Cuerpo, alma, mente en eso que soñás. Para tres minutos capaz. Para tres minutos capaz. O nada, o menos. Y para que ese momento los nervios, todo lo externo, las luces, las cámaras, todo, yo respeto mucho a esa gente. Se termina una etapa, pero arranca otra divina también. Sí. Que me imagino que eso también da ilusión. Sí, sí, me da ilusión, me da curiosidad también y siento que eso voy a poder tener más tiempo para investigar, para aprender, para conocerme en otras facetas. Eso, hace tiempo que estoy con la coreografía, cuando hice todo varada, fue también muy difícil combinarlo con el sodre. O sea, fue posible, pero claro, son ocho horas del sodre, más todo lo que implica también todo el compromiso de las funciones, más también colocar otro. Entonces fue también una decisión por ahí. Y cuánto pesa también el cuerpo, decir, bueno, mi cuerpo también ya me está diciendo hasta acá. Sí, yo lo del cuerpo me pasa que no siento que sea tanto por eso, porque como que los dolores y las cosas como que están siempre en el ballet. Desde muy chica, ser algo tan antinatural, digamos, desde la rotación de las caderas hacia afuera y tal, como que eso genera mucho placer, pero genera también mucho dolor. Entonces eso no lo siento tanto, pero sí lo siento más como una cosa de ser consecuente y responsable con mis nuevos intereses y con las cosas que me gustaría bailar más. Que tal, que ahora, por ejemplo, viene Cascanueces, yo hice ya muchos Cascanueces y me encantan, pero tal, es eso, quiero hacer... Rocina, ¿cómo te nombro tu abuela y tu mamá? ¿Qué significan para vos? Obviamente, además de algo sanguíneo, ¿no? Ustedes me quieren hacer llorar. Y para mí es un todo, o sea, es como sin ellas no hubiese podido. No sé, es mucho amor todo el tiempo, en todas las etapas, desde niña, desde los cuidados de alimentación, de descanso, de ir a todas las funciones, de las llamadas, videollamadas, todas las veces que estuve fuera, las veces que juntaron dinero y tal, para ir a verme a donde estuviera. Es mucho amor y es fundamental. Yo creo que en una carrera como esta, yo siempre lo digo, el apoyo de la familia y no solo en la visión de sí, dale, tenés que ser, tenés que... Sino también en los momentos que no están tan buenos, cómo está la familia, cómo te apoyan en todo, ¿no? ¿Con quién se lo conversaste en el primer momento cuando tomaste la decisión? ¿A quién se lo comunicaste? ¿A quién primero? Bueno, yo voy a terapia con mi psicóloga, lo hablamos muchísimo. Ella también considero que es muy importante en mi carrera y en este proceso sobre todo. Bueno, con mi madre, obviamente. ¿Con María Noel? Con María Noel. Tuvimos una charla en el baño del sodio. Que yo me acuerdo que empezamos, claro, como que empezamos a hablar, justo nos cruzamos y se dio... ¿Cómo se lo tiraste? Y nada, le dije que estaba sintiendo. Tengo que hablar contigo. Sí, le dije, mira, necesito hablar contigo, pero claro, ella también siempre estaba ocupada, yo también, ensayos. Le digo, pero nada, necesito hablar de esto, me pasa esto. Y justo estábamos ahí en el pasillo, me acuerdo que nos metimos en un baño. Lo recibió bien, o sea, me entendió porque ella también lo vivió y eso es como que se siente, es una cosa que lo tenés ahí. Y bueno, y empezó eso, como cómo vivirlo, con qué obra sería. Y bueno, yo elegí esta, que me encanta, que es la temporada contemporánea del ballet del sodre, que se hace en estas fechas. Y bueno, y justo son con dos coreógrafos que son increíbles. Así que te vas haciendo lo que te gusta, con una obra que te guste. Aparte, una de las obras es Swan Lake, que es el Lago de los Cisnes, con la música de Tchaikovsky. El segundo acto, que es mi ballet favorito, pero con lenguaje contemporáneo. Entonces es como... Rosina, te quiero seguir emocionando. Aquella foto donde estás con un niño con la moña azul. Contanos de quién es. Bueno, ese es mi hermano Epi, que vino el año pasado a la función que es para escuelas rurales, que es mi función favorita del sodre. Todo el mundo lo sabe, porque es eso, ver todo el público de blanco con las moñas azules. Y bueno, y esa vez vino mi hermano con sus ocho compañeros de clase de todos los años, ¿no? La escuela son ocho alumnos. Él está en Carmelo. En Carmelo. Y entonces fue hermoso que viniera. Imaginás el orgullo para él. Sí, creo que sí. ¿Soñás con algo especial el día de la despedida? El día de la despedida. ¿Te gustaría que fuera de alguna manera en particular? Y yo me imagino varias cosas. Primero como un abrazo así con todos mis compañeros, como tipo entre nosotros. Después me imagino a mi abuela y mi madre delante de mí. O sea, yo esconderme atrás y que reciban todo ese aplauso. Eso lo tengo así como clarísimo, como una parte de la coreografía. Y nada, y como con mucha alegría recibir todo ese cariño que se fue construyendo con los años. En el Sodre hay mucho cariño entre los compañeros. Entonces eso, lo estamos viendo. También el otro día pasó en un ensayo cuando el coreógrafo hizo una escena que, claro, me colocó en el medio. Dijo, bueno, Rosina, que hasta el momento no había colocado algo así como especial. Entonces me dijo, bueno, vas ahora en el centro y todos se van a arrodillar y se ponen así. ¡Baja! Y yo, tipo, estaba así. A parte me dijo, vos ponete así con la cabeza hacia abajo. Y claro, yo estaba así, yo. Y yo, ¡ay, perdón! Y fue bueno porque, claro, estaban todos en círculo. Entonces varios empezaron a llorar. Como que, claro, para todos es muy fuerte porque todos sabemos que va a llegar ese día. Claro. Entonces, claro, me imagino que para ellos también verlo así de afuera. Bueno, pero también disfrutar del proceso y respetar ese sentimiento de emoción, ¿no? Sí, total. No querés reprimirlo. No. Acá lo estoy intentando porque no quiero quedar... No, no. Pero no, pero sí, obvio. Es que es natural y es parte de la transformación también. Bueno, y Rosina, ¿y ahora muchas propuestas? Tenés que ver cuál es la que tira más, ¿no? Exacto. Sí, sí, quiero eso. Estar muy consecuente con lo que realmente quiero. También tengo muchos anhelos a nivel personal. Siento que esta carrera también requiere mucho tiempo, muchos compromisos. Y a veces no te da tanto lugar para eso. Entonces también quiero darme un tiempo para eso, también para descansar. Y bueno, y tengo otros proyectos. Mi mayor proyecto es formar una compañía acá en Uruguay de lenguajes más diversos, más contemporáneo, también neoclásico. Y se viene el lanzamiento del libro. Se viene el lanzamiento del libro, que también ha sido fundamental en este proceso a nivel emocional, para eso, para recordar todo lo que ha sido mi vida, para vivir las diferentes etapas del duelo este que estoy viviendo. Y que termine eso, como en alegría, que termine como en inspiración. Y como que no es algo que termina, sino que es una edad más nueva que comienza. Tremendo. Bueno, el 31 de agosto va a ser tu última función, ¿no? Sí. El 31 de agosto los quiero todos con bubucelas. Pinchas todos. Pinchas todos y eso, a disfrutar. Pasarla bien. Placer enorme. Se te quiere mucho, la verdad. Gracias por la invitación. Seguimos con un fuerte aplauso. Vamos, Galecia. Nos vamos con nuestra ruta. Gatita. Gatita linda. ¿Cómo ya? Y ahora va a quedar una...